El fútbol es uno de esos deportes que tiene el cliché de que solo pueden jugarlo los hombres. Y aunque fue concebido para el género masculino, las mujeres también podemos jugarlo en las mismas condiciones y transmitiendo la misma emoción. En esta historia, Ella se lo pasa tan bien animando a sus amigos que la lesión de uno de los miembros del equipo relámpago hará que ponga todo el empeño del mundo para aprender y poder jugar con el equipo. Gracias por ver el video.